Tu besos son la perdición del placer La tentación del amor, cual magia de este querer Y yo no sé si soy tu esclavo sexual Si soy tu amante ideal, tu incontrolable pasión Los sentimientos para ti, chichilita El compositor Eduardo Cedeño Tu besos son la perdición del placer La tentación del amor, cual magia de este querer Y yo no sé si soy tu esclavo sexual Si soy tu amante ideal, incontrolable pasión Quiero saber a qué intentamos jugar Qué diablo quieres de mí, a dónde piensas llegar Y si no es amor, a quién te voy a encontrar No arriesgaré mi corazón, que un día te olvides de mí Yo no seré tu juguete de amor, no te equivoques así Hace mucho tiempo que blindé mi alma Si te ofrezco la llave de mi corazón Solo quiero las riendas de ti Y que nuestra desnudez no sea un capricho Amame, si en verdad te provoca Y si finges quererme, es mejor que te alejes Debe ser de mi vida y de mi corazón Pero si lo que sientes es amor Yo te amaré por siempre Dejala que sufra, compadre Amame, si en verdad te provoca Y si finges quererme, es mejor que te alejes De mi ser, de mi vida y de mi corazón Pero si lo que sientes es amor Yo te amaré por siempre Cuida de tus pasos si vas a amar Si vas a entregar el alma Porque ahora no puedes solo fingir Yo te amaré por siempre Yo te amaré por siempre Yo te amaré por siempre Yo no sé Yo te amaré por siempre 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 Y yo te amaré por siempre Gracias por ver el video.